Música 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 Has sido tú mi querida Sequilva, armiro monqueva, como un tesoro, como un encanto a palja, ahora lo moñeva. Has sido tú mi querida Sequilva, armiro monqueva, como un tesoro, como un encanto a palja, ahora lo moñeva. Música 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 De la ampaguea y a la guía, los reyes magos de Lujar Tiempos de ella van tres marías, niño de flores a la llave Viste el cielo su blanca sombra, perpetua sala de mancha del sur Es noche buena, canta la alondra, proclame enlace el niño Jesús En bañane mitad vez, ella yo va el cumiáñece Cuida mi paja este, hoy no el cumo ñoñece Será que vos te apuite, teñame ñeñe amor En bañane corazón, de memoria la preferente Ya que otro palo de cuate, me vea un picambosí En bañane, tu mi mano, y que tu mi japes Arrubarás el chica, te jupe nena cuando emí Sea canga el tape, amor hija, en tu bondera y tu papé Amota pe curuzú, te señú ha mi aiclaja Májaro le hasat, la ven pot en el jurupe Te juan a la puta, me vea un pe me guata En bañane, tu mi paja, me vea un picambosí Y tu mi paja, me vea un picambosí Uperón da ya y cua, y con vre a pere, o ña ni va Y tu mi paja, me vea un picambosí 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 Amado a tu, y con vre a Paraguay Música 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 Música